Bueno amigos, seguimos con sellos. Estos son de Paraguay, de 10 céntimos, dos de 10 céntimos y uno de 50. Bueno, aquí en este de 10 céntimos, no sé si os darán cuenta, aquí hay como si el sello se partiera, que tuviera problema con el dentado. Aquí no tiene dentado, fue arrancado y aquí el dentado es un poco más largo. Va de más pequeño, más grande. No sé si será error o que lo hicieron mal, va a arrancarlo. Pero bueno, yo os lo voy a dejar, son dos sellos de 10 céntimos y otros de 5, ya veis, son paraguayos de Paraguay, de la República de Paraguay. Bueno, ahí os lo dejo, que disfrutéis de ellos. Aproximadamente 1942 a 46. Ahí os lo voy a dejar. Venga amigos, vamos a ir a por otro. Dos sellos de 10 céntimos de Paraguay y otro de 50 también de Paraguay. De 1942 a 46. Ven, ahí vos queda. Ahí vos lo dejo. Y vamos a ir a por más. ¿Sí? Gracias.